El diputado Juan Guevara Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, presentó una iniciativa de ley en la materia donde aseguran que se deben aplicar políticas de prevención de la violencia y de la delincuencia. Se buscaría crear un sistema estatal de seguridad humana integrado por consejos estatal y municipales de seguridad a través del Centro Estatal de Prevención Social, cuyas atribuciones y funciones serán coordinar y evaluar las políticas, programas, proyectos y acciones de prevención de la violencia y la delincuencia. Tiene como premisa terminar de alinear a nuestro sistema de seguridad estatal con el nacional. Querétaro no puede permanecer al margen de la política nacional. Como parte de la federación, nuestro Estado debe incluirse, pero también, ¿por qué no, innovar? Se prevé que los presidentes municipales puedan decidir sobre la implementación de los modelos de policía de proximidad. También se propone que el servicio policial se reduzca de 28 a 25 años. Lo hace merecedores a un retiro digno. Por ello, proponemos la reducción a 25 años de servicio para que los policías puedan jubilarse. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, expresó que es una ley que permite alinearse con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una ley de vanguardia que permite alinearnos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con información de Fidel Favela, Cuadratín, Querétaro.